Después de 20 años con la canastilla Bienvenido Bebé, Caprabo quiere reforzar su compromiso con la maternidad, involucrando al colectivo sanitario para que actúe como prescriptor y así incrementar el número de solicitudes de canastillas, manteniendo la relación con las mamás hasta los 36 meses del bebé. El reto es llegar a las mujeres embarazadas y mamás recientes con la complicidad del profesional sanitario. La idea, crear una propuesta de valor. Identificamos el momento en que las mamás se sienten más desamparadas. La llegada a casa con el nuevo miembro de la familia. Para ayudarles, creamos la web Bienvenida Matrona. Para implicar a las matronas en el proyecto, les proponemos que sean ellas quienes aporten los contenidos y las llamamos a participar. Las propias matronas seleccionan las preguntas más frecuentes y escriben las respuestas. Bienvenida Matrona es una web que lleva la matrona a casa literalmente. Os presentamos a Mati, nuestra matrona virtual protagonista. Mati responde a todas las dudas que pueda tener una madre durante sus primeras semanas en casa con el bebé. Además, incluye un completo manual escrito por el pediatra Dr. Mateu y la solicitud online de la canastilla. Gracias a Bienvenida Matrona, el programa Bienvenido Bebé crece y crece. ¡Bienvenida mamá!